Apellido. Surname. Cumpleaños. Birthday. Divorciado. Divorced. Edad. Age. Fecha de nacimiento. Date of birth. Lugar de nacimiento. Place of birth. Nombre. Name. Número de teléfono. Telephone number. Señorita o señora. M.S. Sexo. Sex. Señor. Mister. Viuda. Widow. Masculino. Male. Casado. Married. Código postal. Postcode. Dirección. Address. Estado civil. Marital status. Inicial. Initial. Nacionalidad. Nationality. Nombre de pila. Christian name. Señorita. Miss. Separado. Separado. Separated. Separated. Soltero. Single. Señora. Mistress. Miudo. Widower. Femenino. Female. E-mail. Quote.